Estara en el área de seguridad Que muñeco la tiene, te he dicho Eso no estaba, eso ahí, eso no estaba antes, eh No, 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 no estaba, no estaba No estaba, no estaba, no estaba Aquí están pasando cosas extrañas, Raptor, eh No, tú eres el extraño, tú confío en mí Vale, 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 uy, qué mal rollo A ver, lo que me gusta de este juego es que está iluminado ¿Sabes? No es como otros juegos que hemos jugado de miedo Como el Outlast Sí, que te meten mucha, mucho miedo, pero porque no ves nada Vale, aquí tengo que hacer, tengo que abrir esto, ¿no? No, no, no Tienes que conectar el enchufe Conectar el enchufe, mira que hay enchufe Ah, este No, no puedo, eh, no me dejan No A ver, yo creo que el juego es intuitivo, mira, mira, mira Te fijas, siempre que tienes que usar la mano Hay una señal, eh, yo creo que va por ahí Ahí está, vale Te acuerdas en Te acuerdas en la promo que decía que conectaba La electricidad, es con esto Esto es con lo que hay que enchufarlo aquí No, 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 ponle la torre, ponle la torre de luz Ponle la torre de luz ¿Ves esa torre? ¿Esa torre? Esa torre, ese, sí Ponle la electricidad ahí A ver Agarra la electricidad y yo A ver, aquí está Vale, vale, vale Tú dices que aquí, ¿no? Sí, sí A ver, ha hecho algo, ha sonado Hay otro más, hay otro más Hay otro más más adelante, hay otro más más adelante Es verdad, aquí había otro, ¿no? Entonces hay que conectar los dos Ojo, no sé si me llega la mano, eh Si te llega, si te llega No llega Es que le dices una vuelta Claro, a ver, no queréis hacer la vuelta Vale, a ver, aquí A ver, ahí Está súper medido, ¿no? Vale, aquí ¡Vámonos! Vale, hemos restaurado la energía ¡No! Tenemos energía ¡Woohoo! No está Coco No está Coco ¿Dónde está el doñico azul? Anda, entra, entra en la zona azul A la mano No quiero darle la espalda, por favor ¡Ay! Empezamos con él A mí estas cosas me dan mucho miedo ¡Tranquilo! Nos lo van a estar acechando por ahí, ¿no? No, no va a sonar, tranquilo Make a friend, dice Haz un amigo, dice Mycrack Haz un amigo Vale, vale ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vas a tener un nuevo amigo, Mycrack! ¡Cállate! 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 No quiero muñecas inteligentes ¿Puedo cenar esta distancia? Yo por ahí no voy, ¿eh? Mira, mira la otra puerta, la otra puerta ¿Eh? ¿La otra puerta? Hay que ir por aquí Hay un letrero, tiene un letrero Es que le hice el letrero A ver, ¿qué dice el letrero? Eh, escaleras Escaleras al infierno Al infierno, escaleras al infierno No, tío ¿Te acuerdas lo que decía que esto no era oscuro? Por favor, dime que tú me tienes una de interna o algo No tienes una de interna No tienes una de interna ¡Ve para adelante! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No griten! Bueno, al menos se ve más El humo ilumina mi camino Tío, que me he puesto vestido así De momia Para yo ser el que da miedo, ¿sabes? ¿Qué es lo que haces la risa? Ya, sí Debería de ponerme de payaso Para ver si Halloween lo hago Ok ¿Vale? ¿Puedo cerrar esto? Para no... Eso, eso, así Que no quiero que me venga nada por detrás ¿Vale? Ahí ¿Por aquí se puede bajar? No, esos son los tubos que vimos arriba Arriba Escaleas al infierno, ¿eh? Mira, mira, mira Hay una grabadora Hay una grabadora ¡Aaah! Eso es para ver tutoriales, ¿no? Claro que no tienes un set de... O sea, si encontras una cinta amarilla Igual nos dan información sobre qué pasó aquí Y entender así un poquito el lore Pero a mí el lore me da igual O quieres pasarme esto rápido Los loros son divertidos porque cantan Mira, fíjate, fíjate, fíjate Aquí hay otro puzzle, ¿eh? Fíjate Tenemos por aquí esto que parece una batería Que hay que agarrarlo Y obviamente la tenemos que poner Ahí ¿Tú crees? ¿Pero cómo lo agarro? Ah, me lo he quedado Vale, y tengo que ponerlo aquí, ¿no? Vale Y tenemos que encontrar el rojo, el amarillo y el verde también Y cuando lo encuentro Oye, si bajo aquí, ¿cómo puedo subir? No sabemos Bueno, me la juego Habrá que construir un... Un muro de cajas o algo Vale, aquí puedo abrir esta puerta ¡Una banda! Ah, mira, 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 mira Así Aquí la abrimos ¡Qué guapo! Es que me da súper fuerza, ¿eh? ¡Eh! Porque está, mira, aquí Es el mejor juguete que existe Aquí hay una batería, ¿eh? Esta es la roja, creo Parece que es la roja Vamos, vamos, va arriba Ah, vale Que esto es para volver Por aquí es por donde hemos venido ¿Y esto no lo puedo abrir? Esto es igual Ahí está roto Vale, vale, vale Entonces ponemos la roja Y ya son los que a la amarilla y la verde Vamos bastante bien Vale Sí ¿Sabes que de esto hay... ¡Oh my god! ¿Qué? ¿Qué? ¿No vistes? ¿No? Hay algo ahí Tranquilo A ver, a ver Estás viendo cosas Estás viendo cosas, Raptor Estás viendo cosas que no son Tú tranquilo Yo nervioso Ay, Dios mío No me, no me líes, ¿vale? Que te he traído a que me ayudes No a que me metas miedo Estaba chistoso Estaba muy, muy nervioso Aquí está el amarillo ¿Puedo traerlo? Sí Ahí está Y aquí está el verde Vale Y ya está Aparcado Lo tienes Lo que no sé Es para qué sirve montar eso O sea, supongo que pondremos Ah, a lo mejor ponemos en marcha la fábrica Le damos electricidad Y así ya Pues deja de haber oscuridad Y no da tanto miedo Así suerte Toc, 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 toc Vale, ponemos aquí Esto Estoy mirando hacia el frente A ver si aparece algo, ¿eh? Y no veo nada Y ya está Y... A la que nos falta Ah, para poder abrir esta trampilla, ¿verdad? Y no podía agarrarla yo con esto ¿Eh? ¿A dónde vas? Mira Un power up Tenemos la nueva mano Mira, ya puedo La estrenamos con esto, ¿no? O volvemos atrás Aquí Y aquí Ahí está Ahí está Lo abrimos Y... Nos agachamos Agachado No, no está en mucho miedo